de Asuntos Interinstitucionales y Comunitario, DAI, a través de la campaña denominada Mejorando Vidas en el Departamento de Choluteca, dona kit escolares, así lo da a conocer el coordinador regional, Carlos Aguirre. Hemos estado visitando más de 10 escuelas, esto incluye Morolica, Choluteca, Triunfo y Namacigüe, donde hemos estado donando útiles escolares, seguro son unos kit escolares que realmente no es la gran cantidad, pero al final pues es un pequeño aporte que la Policía Nacional a través de estos programas están donando. Igual lo hace el programa GREI y lo hace también la Policía Escolar en algunos centros educativos que hemos llegado a intervenir de una forma preventiva y de una forma de buscar esa alianza estratégica y la vinculación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad y ahora que lo hacemos también con una vigilancia escolar que también pertenece a este mismo programa que el señor ministro y el señor director de la Policía Nacional ha dado instrucciones para que nos acerquemos específicamente a aquellos centros educativos que de una u otra forma tienen problemática, problemática de sana convivencia o problemática de comportamiento de los jóvenes y también la intervención de padres de familia donde no olvidemos que la responsabilidad realmente recae en la parte de formación a nosotros como padres de familia y también el concurso y la vinculación de la Policía Nacional en este estadio y los maestros realmente de los centros educativos que se sienten satisfechos. ¿Qué contienen cada uno de estos kits escolar que ustedes han donado? Bueno, estos contienen mochilas, tienen cuadernos para de primer grado hasta sexto grado, contienen lápices, reglas, contienen marcadores, contienen sacapuntas, bueno lo básico, el cuadro básico de que trae pues lo que necesitan realmente los niños adentro de los centros de estudio. ¿Cuántos niños se han logrado beneficiar ya hasta la fecha? Bueno, hasta ahorita llevamos 750 niños y niñas beneficiados, 10 centros educativos y estamos programando ya una salida para esta semana al sector del Triunfo, exactamente a unas aldeas que tenemos organizado, o sea, vamos a lugares donde hay una estructura organizativa comunitaria que le llamamos mesa de trabajo, es ahí donde estamos focalizando nuestros esfuerzos para que los líderes de esa comunidad pues vean que la organización de mesas de seguridad vincula a estos proyectos. Los beneficiados son niños de las comunidades donde están organizadas las mesas de seguridad ciudadana. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.